Es que están las famosas eras y todo esto es por superman, ¿no? O sea, supone que el Golden Edge es superman de Stigley Schuster, el que brinca, que es un superman. Exactamente. Como dijimos la semana pasada, el siguiente gran superman no es el de Burn, es todo el Silver Edge, que es el de Molten y el de Swann. Exactamente, el de Swann estilísticamente es el más reconocido de todos yo creo y también es donde se le incorpora todo lo que viene siendo, lo que viene de la serie animada precisamente y lo que viene del radio, o sea ese es el que te empieza a crear ya la forma más reconocida de superman, que fue un periodo de cuantos años? Primero es la serie de la radionovela, que es donde sale la kriptonita y todas esas cosas, que la gente se las achaca los cómics, pero no. No, no, es el radio. Es el radio. Luego de ahí viene lo de Fleischer, que es en Fleischer donde deja de brincar y comienza a volar. Dato de trivia, ¿sí sabes por qué se hizo esto? Porque era más fácil dibujarlo, ¿no? Exactamente, no, más que dibujarlo a cuestión de animación, porque hay una cosa que no muchos saben apreciar, tú sabes que el cine por estándar son 24 cuadros, la televisión son 30 cuadros y había algo que le agregaban en la animación, básicamente te metían más cuadros y te daba una capacidad de movimiento que se veía más real. Ajá. Entonces no es como un movimiento de brazo así, sino que hacía de esta manera, más fluido en pocas palabras. Entonces es por eso, por la complejidad de la animación por lo que decidí comenzarlo, cosa que curiosamente se ve reflejado cuando están estableciendo el estilo de Batman de Animated Series, porque quieren hacerla más compleja también. Pero acá lo chido también, digo, a mí lo que me llama la atención en cuestión de dibujo y de animación es lo que manejaba Fleischer, de cómo hay una escena en la supermama cayendo, va tirando, cae y pone el pie en la orilla del edificio para impulsarse. Casi nadie ve eso, o sea, es un cuadro literalmente. Pero dices, wey, o sea, eso se llama tener conocimiento de la mecánica del movimiento del cuerpo. Cosa que hoy en día, vete a algo más sencillo, la anatomía. Finch no sabe hacer personajes anatómicamente correctos, Jim Lee no hace personajes anatómicamente correctos. Otro así, Van Cybert, ¿no? Que es así de, oh, el Redneck. Lo ves y las proporciones están mal hechas. En los dibujos de Fleischer, no. La proporción anatómica es correcta. En Batman Animated Series, la proporción anatómica es correcta, que por desgracia, cuando simplifican las líneas que le quitan tanto el Noir, el Fleischer y todo eso, que ya sea el Justice League Animated, Justice League Unlimited y Batman de New Gotham Adventures y todo eso, son menos líneas, a lo mejor es más llamativo, pero los movimientos también pierden un poco el flujo, la fluidez. Que tiene que ver, porque estilísticamente es donde se tira ya completamente el Art Deco, ahí es de, pues ya vámonos por esta estética, que a final de cuentas no estaban tan separados, pero también aquí cabe mucho destacar es cómo van avanzando las técnicas de animación. Las últimas versiones, yo creo que en las películas animadas se apegan mucho al artista de la obra que están adaptando. Healing Joke es la que va a salir dentro de poco, Dark Knight, etc. Sin embargo, el último brinco que dieron, y que a mí me gustó mucho, era cuando le daban un poco más a la merimanga y concretamente Young Justice. Porque ahí es, vamos a estilizarlo de mejor manera. Young Justice está, yo creo que está, yo pondría a Young Justice al mismo nivel de Justice League Unlimited. Yo creo que incluso mejore, pero es por el paso del tiempo. La única diferencia que yo considero que no le beneficia tanto a Justice League Unlimited o Justice League Unlimited, es el estilo del dibujo que es más cartoony, más kiddy. Sí, sí, sí. Que Young Justice no deja de ser kiddy, pero no es tan cuadrado, no es tan angular como el de Justice League Unlimited. ¿Me explico? Y bueno, retomando lo que es toda la cuestión de Superman, empezamos. El Superman del Golden Age se modifica radicalmente. De hecho, yo diría que sería el Superman del Stone Age, que es el de Sidney Schuster. El... El hombre fuerte del circo. Ah, ok, exactamente, el cirqueo, el que mata. Como en la película. El que combatía a los criminales de cuello blanco. Exactamente. El que aventaba a los escricioneros y que rebotaban las balas y no le importaba las consecuencias. Sí. Luego está el post... El Golden Age, que es post radio, post y... Post Fleischer. Ajá. Hablando ya de los cómics, no de la animación. Ajá. Este es el Golden Age. El Silver Age, yo considero que ya es, como lo comentábamos, eh... De los 60's, 1960's, 1960's, que es... De hecho, desde el 56, oficialmente, aquí tengo el acordeón. Del 56 es cuando marcan precisamente el surgimiento del Golden Age. Independientemente de si eres Marvelito o de Seaver, pues hay un evento que es el que lo... Que da la pauta, ¿no? Que es Final Fantasy 4 en Marvel o Showcase 4 en DC, ¿no? Es correcto. Que son meses de diferencia. Pero, eh... El... El... El Superman, de Molten y Swan, que es el Silver Age, es realmente el problema implícito de Superman. Hay una cosa que pusiste tú en Facebook y en tu cuenta de Twitter, eh... Porque ese niñito que está jodido en la calle, sin familiares, que se mete al ejército porque no sabe ir a su país, y bla, bla, bla. Eso es Captain America. Superman es, voy a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias para mí, de lo que sea correcto. Es el beneficio de la sociedad. Eso es lo importante de Superman. Y eso es cosa que hoy en día, yo creo que muy pocos escritores lo han entendido y se van por el gimmick. El problema del Superman del Silver Age, problema entre comillas. Lo chido del Superman del Silver Age era que no importaba si se había ido a Neptuno en un número anterior y el número que estabas leyendo ni en cuenta y no tenía consecuencias. El siguiente número si había, ay, es que en la aventura de repente había el asterisco que era una cosa muy chida de los editores, que te ponían asterisco. Esto pasó en Adventure Comics, número fulanito de tal, que ahorita ya no existe. Las notas del editor prácticamente no... No, ahorita ya es tu ñoño obseso de la continuidad, no estás haciendo la chamba. No, y aparte, curiosamente eso se reemplazó, ahorita que hablabas de eso, las notas del editor de esto pasó en tal o cual lugar. Se sustituyó por el check list al final del cómic, de que estás en la parte 3 de la macro saga, que no es una saga, pero debiste de leer estos cómics antes. Exactamente. Y que curiosamente ahorita está pasando en Action Comics y con Justice League. ¿Precisamente? Exactamente, no, posterior del Dark Side War, el número 52 de Justice League, que sale una semana después o dos semanas después del Justice League 51 de Abnet, es previo al Action Comics de Luthor, escritos por Jorgens los dos. Pero ahí de repente sí te dicen, debes de leer este número antes de este otro, cosa que era casi inverosímil, ya no se veía. Totalmente acuerda, entonces digo, para mí esa es la cosa, ¿no? Que los editores, uno como, algo está pasando en la cuestión del desfase entre cómic y cómic, con todas estas mega sagas. Entonces, tienes al Superman, luego tienes al Superman Divine, que no es congruente con Ring Lantern ni con Batman, lo ratonean medio huevo y lo ponen, va a funcionar. Después tienes el Superman de post-Doomsday, de la muerte de Superman, que ya no es el mismo del de Byrne, ¿por qué? Porque ya tiene más poderes. Después, como mencionaste, viene el Superman Blue y el Superman Red, que lo reducen un poco de poderes, sin embargo, no tiene el nivel tan bajo de poderes como el de Byrne. El de Byrne está un poquito arriba del de Siegel y Schuster, porque puede volar y hay cosas que son invulnerables, los poderes expresos, ¿no? Y que ahorita que hablabas precisamente del de Siegel y que es, muchos como que llegan a apreciar eso dentro de la reinversión de Byrne, sí le baja el nivel de poderes, pero una cosa muy importante es que establece que hasta la edad madura él empieza a usar sus poderes de manera eficiente, porque es hasta donde alcanzó a almacenar suficiente energía solar para ser eficiente con sus poderes. Si somos de la legión, no estamos muy contentos. Sí, sí, sí. No, pero ustedes tienen sus tierras paralelas de bolsillo y esas cosas, ¿no? Hemos decidido no tomarlo en cuenta para nada, eso no existe. Y por ejemplo, el Superman del New 52 queda muy claro que sí es un Superman muy diferente a todas estas eras. Cuando llega Convergence, Convergence como debían decirlo, este, hay una, ese Superman que es el de ahorita, el Revert, como tú lo mencionaste, hay una franja de tiempo que no especifica que fue lo que pasó, que sí, a lo mejor ese Superman peleó contra Doomsday, murió y sobrevivió, porque así lo dicen en Superman 2.0, ¿no? Su renombre asistico es Luis, pero no le voy a poner esa rola en la diciembre. No, no lo puedo evitar. Y, obviamente, el Superflare y todo eso que se encuentre con la basura o con un intento de un nuevo poder, que es el equivalente al Superman eléctrico. Sabes que no va a funcionar, pero lo debes hacer. Ajá. ¿Para qué? Para establecer que Superman ha podido hacer ese tipo de cosas. Y que funcione en su momento, porque a final de cuentas, en cuantas, hasta noticiarios en general, Fox News, muy respetado desde luego, te manejan de que Superman, después de quién sabe cuántas décadas, tendrá un nuevo poder. Y se les olvida todos los poderes que tenía una vez a la semana en el Silver Age. Y cuando viajaba en el tiempo, porque alguien más lo hacía, él tenía que ser súper e igualarlo. Y súper ventreloquillismo, y súper matemático, y súper memoria, y súper escultor. Y inserta el súper. Que curiosamente, Boussiek lo estuvo manejando un poco cuando él estuvo en el título, después del One Year Later, y de manera muy inteligente, porque era la cuestión, si Superman tiene súper velocidad, ¿por qué no hace prácticamente lo mismo que hizo Impulse en su momento? Y en, dame diez minutos, leo todos los manuales técnicos y ya soy capaz de reparar un avión. Sí, y es algo que me llama la atención, porque se supone que Superman, a diferencia de Wally West y de Barry Allen, Impulse o Bar, sí podía recordar todo lo que leía. Cosa que Barry jamás pudo. Igual tampoco, ¿no? Ah, Superman en teoría debería hacerlo. Porque tiene súper memoria. Exactamente. Pues digo, el problema más grande es que durante el Silver Age, como no importaba la continuidad, y en realidad no sé por qué sigue importando, pero bueno, podías ponerle el poder que quisieras, o más bien no importaba si te acordabas o no, de lo que había pasado antes. Lo importante era la historia que te estoy contando en este momento para entretenerte. El problema es que escalearon tanto los poderes, ¿por qué? Porque de repente era más espectacular ver a un Superman moviendo a dos planetas al mismo tiempo, sin importar los efectos de la gravedad, que a nadie le importaban los efectos de la gravedad. O sea, está en papel, puedo hacer lo que quiera. Ajá. O sea, todos los planetas eran así rugosos. Ajá. Y así te acercabas al planeta y seguían siendo rugosos. ¿Qué? Ahí hay un dato bien interesante, y yo creo que igual con esto terminamos el bloque. ¿No te acuerdas del Justice League precisamente que, Grant Morrison, que es uno de los mejores runners en toda la historia del grupo, él establece que tenía una escena en la cual él quería que Superman con una cadena gigante moviera la luna. En ese momento no se pudo hacer porque era Superman eléctrico. ¿Y qué es lo que hace? Lo hace, lo mueve con una cadena. Sí, pero... Con el electromagnetismo. No, y aparte es mucho más brillante porque creo que fue el mejor uso que tuvo Superman de sus poderes, a pesar de que no era lo que quería ser Morris en su momento. Y después lo vuelve a hacer, tiene que mover a la Tierra y lo menciona. Ajá. Es que antes... Ah, bueno, el Justice League Titans, Technic Operative. Ah, ok, sí, sí, sí. Que es cuando se reunió ese rollo. Lo menciona, dice, yo una vez moví la luna, pero eran poderes electromagnéticos. Ah, ahorita es otro rollo, ya no puedo. O sea, ahí ya es bien hecho. Bien, bien bajada la huella. Pero, pues bueno. Entonces, para mí es el problema. El problema de Superman es que de repente me tengo que escalar tanto. Y ahorita, el Superman que está en Revert, creo que va a tener franjas muy interesantes. Entonces, si tomamos en cuenta que no es ni el Superman del Sun Age, no es el Superman del Golden Age, no es el Superman del Silver Age, no es el Superman del New 52, ni del Revert, y queda lo más cercano sería al post-muerto de Superman. Está entre eso, es post-Vine, de eso no queda duda. Pero no es el de Vine. No, es correcto. Pero tiene tintes de lo que estuvo manejando Jon, sobre todo por el hecho de que tiene la superfamilia. Y aparte también es, bueno, ya no es el hijo de Soder en su momento, ¿verdad? Sí. Ahora sí es hijo de él, pero tiene ese tipo de dinámica, que hasta lo que se ha mostrado la han sabido manejar mejor. Sí. Pero tiene la cuestión también, no tiene los poderes, pero tiene la experiencia y el conocimiento, que es por lo que lo trajeron. Exacto. Y por lo que curiosamente es el punto de Lanza, y tú lo ves en los anuncios de Revert, es el primero en todos los puntos. A mí hay algo que me llama la atención, y nada más para cerrar esto, es que te están poniendo un Superman con mucha experiencia. Y el superhéroe con más experiencia del mundo en el futuro era Batman. Era. Era, digo, era Batman. Me llama mucho la atención cómo van a manejarse la dinámica, porque ya no es Batman el que llevaba 5 años previos a Superman, actuando como vigilante en oscurito. Ya están al mismo nivel de experiencia, o tal vez un poco más experiencias Superman, y por lo tanto él sí los puede ver para abajo, así como que kids these days. Y aparte también es de, ok, no es que yo sea más viejo, esta es mi segunda realidad, es mi segunda tierra. O sea, ustedes los vatos, tienes razón. Después, ¿es la de Convergence? Es la pre-Convergence, la de Convergence, y este. Y el... El Revert. El Revert, para dejarlo así. Son tres realidades en las que ya ha funcionado, y una sin poderes, que es en Convergence. Exactamente. Porque ahí nadie tenía poderes. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y son de esas cosas que me llama más la atención, ojalá las puedan manejar bien, y ojalá no lleguen al punto estúpido de hacer a Superman como el de Silver Age, para que todos los ññitos retardados, ajá, se preocupen por la pantalla. Sí, con eso ya sentir que le están dando un patín en los tamagos. Díganme Superman es. No, que sé que en eso, a final de cuentas, no importa. No importa. No importa. Ya lo. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Al y correcto español, la ут